Los Cachorros de la Guaraguazú, escrito por Horacio Quiroga. Voy a contarles ahora, chiquitos, la historia muy corta de tres cachorritos salvajes que asesiné, bien puede decirse, llevado por las circunstancias. Hace ya algún tiempo, poco después del asunto con la serpiente de cascabel que les conté con detalles, tres indios de salta enfermos del chucho y castañeteando los dientes, llegaron a venderme tres cachorritos de Aguaraguazú casi recién nacidos. Yo no tenía vacas, ustedes bien saben, ni una mala cabra para alimentar con su leche a los recién nacidos. Iba pues a desistir de adquirirlos, por mucho que me interesaran los zorritos, cuando uno de los indios, el más flaco y más tiritante de Chucho, me ofreció en venta también dos tarros de leche condensada, que extrajo con gran pena del bolsillo del pantalón. ¿Habrán visto indio más pillo? ¿De dónde podía haber sacado sus tarros de leche? De un ingenio, seguramente. Estos indios de salta van todos los otoños a trabajar en los ingenios de azúcar de Tucumán. Allí aprenden muchas cosas, y entre las cosas que aprenden, aprenden a apreciar la bondad de la leche cuando sus chicos están enfermos del vientre. El indio poseedor de los tarros de leche condensada era seguramente padre de familia, y pensó con mucha razón que yo le compraría sus tarros para criar a los aguaracitos. Y el demonio de indio acertó, pues yo, entusiasmado con los cachorritos que compré por un peso los tres, pagué diez por los dos tarros de leche. Y además pagué un paquete de tabaco y un retrato de mi tío que vio colgado en la carpa. Hasta hoy no sé qué utilidad puede haberle reportado ese retrato de mi tío. Críe, pues, a los cachorros de Aguaraguazú, o gran zorro del chaco, como también se le llama. El Aguaraguazú es en efecto un zorro altísimo y flaco, que tiene toda la apariencia del lobo. No hay en toda la selva sudamericana un animal más arisco, huraño y ligero para correr. Tiene la particularidad de caminar moviendo al mismo tiempo las patadas del mismo lado, como lo hace también la jirafa. Es decir, todo lo contrario del perro, el caballo y la gran mayoría de los animales, que caminan avanzando al mismo tiempo las patas alternativas y cruzadas. En el campo, sin embargo, se suele enseñar a los caballos un paso muy distinto del que tienen, que se llama paso andador. Este paso, que no fatiga al jinete y es muy veloz, se efectúa precisamente avanzando al mismo tiempo las patas del mismo lado, como la jirafa y el Aguaraguazú. En nuestro zoo, detrás del pabellón de las grandes fieras, había hace tiempo un Aguaraguazú que iba constantemente de un lado a otro con su gran paso fantástico. Creo que murió al poco tiempo de estar encerrado, como mueren todos los Aguarás a quienes se priva de su libertad. Yo también perdía mis Aguaracitos, pero no de tristeza, pobrecitos, sino por la mala alimentación. Yo les di leche tibia cada tres horas, los abrigaba de noche, les frotaba el cuerpecito con cepillo para reemplazar a la lengua de las madres que la menor hace enteras a sus cachorros. Hice cuanto puede hacer un hombre solo, desprovisto de recursos, para criar a tres fieras recién nacidas. Durante dos semanas, y mientras duró la leche condensada, no hubo novedad alguna. A los siete días, los cachorritos caminaban ya gravemente, aunque todavía un poco de costado. Tenían los ojos de un azul ceniciento y desvanecido. Miraban con gran atención las cosas, aunque apenas veían. Y cuando una mosca se plantaba delante de ellos, bufaban de susto, echándose atrás. Como yo venía a ser su madre para ellos, me seguían por todas partes, pegados a mis botas, debiendo yo tener gran cuidado para no pisarlos. Tomaban de mi mano la mamadera que construí con un recipiente de tomar mate y un trapito arrollado. Nunca se hallaban más a gusto conmigo que a la hora de mamar. Pero el día que, previendo la falta de leche, les di un pedacito de pava del monte para irlos acostumbrando al cambio de alimentación, ese día no reconocí a mis hijos. Apenas olfatearon la carne en mis manos, se agitaron como locos, buscándola desesperadamente entre mis dedos, y cuando les hubo dado a cada uno su presa de ave, se alejaron cada cual por su lado, y con el pescuezo bajo, a esconderse entre el pasto para devorar su presa. Yo los seguí uno por uno para ver cómo procedían, pero apenas me sintieron, se erizaron en una bolita colérica, enseñándome los dientes. Ya comenzaban a ser fieras. A nadie en el mundo sino a mí conocían y querían. Tomaban de mi mano su mamadera, gruñendo imperceptiblemente de satisfacción. Y había bastado un trozo de carne para despertar en ellos bruscamente su condición de fieras salvajes y cazadoras, que defienden ferozmente su presa. Y ante mí, que los había criado y era su madre para ellos. Al concluirse el segundo tarro de leche, yo supuse que mis tres aguaracitos debían hallarse ya acostumbrados a la alimentación carnívora, único alimento que yo podía proporcionarles en adelante. Pero no fue así. Al suprimirles la leche, decayeron de golpe. Los tres comenzaron a sufrir descomposturas de vientre que no los dejaban descansar. Tenían el cuerpo muy caliente y salían del cajón con el pelo erizado y tambaleándose. Cuando yo les silbaba, volvían lentamente la cabeza a todos lados, sin lograr verme. Tenían ya en los ojos un velo lechoso, como los animales y las mismas personas en agonía. Las descomposturas de vientres se hicieron cada vez más continuas, hasta que una mañana los tres aguaracitos amanecieron muertos, en su cajón y ya cubiertos de hormigas. Esta es Chiquitos, la corta historia de tres zorritos salvajes, privados de su madre desde el nacer, y a quien es un hombre, desprovisto de todos los recursos, hizo lo posible para prolongar la vida. Muchas veces allí en Buenos Aires, al pasar delante de las lecherías tan baratas, me he acordado de aquellos pobres cachorritos de teta, envenenados por la alimentación carnívora. Recuerdenlo también ustedes, hijitos míos, no críen animales, sino pueden proporcionarles la misma alimentación que tendrían junto a su madre. Muchísimo más que por debilidad, mueren los pichones y cachorros por exceso de comida. Los empachos de harina, de maíz, han matado más tórtolas que la más atrozambre. Robar un animalito a su nido para criarlo por diversión, por juguete, sabiendo que fatalmente va a morir, es un asesinato que los mismos padres enseñan a veces a sus criaturas. Y no lo hagan ustedes nunca, chiquitos míos.